Hola gente, yo soy Sofie ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Creo que este es el primer video que arranco sin una interrupción Ma Ma, ¿so vos? Sí Bueno La computadora, mami Te va a agarrar frío en el culo Pasamos un almohadón Olvídenlo de no ser interrumpido Estuve viendo que el video del otro día les gustó mucho Me estuvieron pidiendo que siga con esto Sinceramente me pone muy feliz porque la verdad que a mí me gusta Así que bueno, hoy les traigo un nuevo caso Muchos comentarios también me decían esto Sofía, música del fondo me da miedo Sofía, un poco de miedo del video Gente, si ustedes nunca se asustaron ya de por sí con mi cara Es como medio difícil que se asusten con el video Uno, es obvio que me voy a tener que poner seria para estos temas Dos, tenés que ponerle como la temática El miedo Pero vuelvo a repetir Si nunca se asustaron con mi cara ya Quédense tranquilos porque no se van a asustar con nada También me estuvieron comentando Que atrás se veía una pantufla el otro día Bueno, hoy se va a ver una crocs Ahí está, carajo Eso no me lo esperaba Hoy maté una colita Parezco una culisuelta Culisuelta Ahora sí vamos a empezar con este video Antes que nada vamos a hablar de quién era él o quién es él Michael Jackson es un hombre artístico No cambia tanto con el original Pero lo voy a decir igual Michael Joseph Jackson es un hombre completo Muy conocido también como el rey del pop Voy a decirlo en pasado pero no significa que así sea Fue un cantante, compositor, productor discográfico, bailarín, actor Y filantropo estadounidense Nació el 29 de agosto de 1958 En Gary, Indiana, Estados Unidos Tiene tres hijos No voy a decir los nombres porque los voy a pronunciar mal Pero son dos varones y una mujer Y sus edades varían entre los 18 y los 23 años Bien, empecemos por la supuesta causa de su muerte Se dice que murió por causa de un paro cardiorrespiratorio Causado por una intoxicación aguda de Propofol y benzodiazepina En su casa a sus 50 años de edad También un artículo publicado por un medio británico Reveló detalles de la autopsia realizada a Michael Jackson El informe hablaba de que el cantante estaba calvo Anoréxico y que tenía el cuerpo lleno de cicatrices Por culpa a todas las cirugías que se sometió a lo largo de su vida En una página encontré algunas frases y fragmentos de detectives Sobre la investigación de su muerte Son interesantes así que se los voy a pasar a comentar también Había post-its o trozos de papel pegado con celo por toda la habitación Espejos y puertas incluidos Con pequeñas frases No sé si eran letras o pensamientos Algunos parecían poemas El dormitorio era un desastre Comenta el detective Orlando Martínez En la cama había un ordenador, una muñeca y unas fotos de bebés tipo anuncio No parecía una habitación adecuada para nadie que esté recibiendo un tratamiento médico Encontramos un montón de medicamentos en uso Y esta frase es muy interesante donde se desata todo esto En 48 horas parecía que se trataba de una muerte sospechosa En la que había algo más que una sobredosis Es muy fuerte si ustedes se ponen a pensar Porque la causa de su muerte hasta el día de hoy no está confirmada Y ustedes van a decir una persona tan importante como Michael Jackson Al día de hoy no saber lo que pasó con su muerte es algo muy raro Ah, también me olvidé decir la fecha de muerte, perdón La supuesta fecha de su muerte Que fue el 25 de junio de 2009 Se dice que falleció en Holby Hills, Los Ángeles, California, Estados Unidos En lo siguiente que estoy a punto de decir Va a haber palabras que van a estar en algún momento censuradas Por el tema es que si YouTube detecta alguna palabra que no está tan permitida Me va a terminar sacando el video Y eso no es lo que queremos Encontré una nota del 2006 donde sale, por así decirlo Un video en la casa de Michael Jackson Que los detectives y policías encontraron Donde se arrojaban imágenes a la monofilia No quiero meterme mucho en este tema No porque no me interese Es algo muy importante obviamente Porque también hay denuncias de esto Pero YouTube me lo va a terminar sacando Si no Bien, solamente voy a darles un testimonio Había imágenes repugnantes y francamente impactantes De tortura a niños, adultos, niños desnudos y sodomasoquismo Vamos a hablar de la teoría de la que tanto se habla Michael Jackson, ¿está vivo? Si empiezo a mostrar pruebas que supuestamente demuestran que su muerte es falsa No termino más porque son muchísimas Pero encontré algunas que fueron las más recientes Este 2020 se revolucionó todo Twitter al ver que Michael Jackson puso un tuit Por su cuenta saludó y deseó a todos un feliz año Este tuit fue publicado el 31 de diciembre de 2019 a la tarde O al menos alguien utilizó su red social oficial de Twitter para hacer este comentario Lo que igual hizo despertar una gran duda en todo Básicamente lo que quiso decir fue deseándoles a todos un feliz y saludable año Con una foto de él acompañando esta frase Sinceramente no busqué Pero en estos meses del 2020 quizás despertaron también otras dudas y hubo otras pruebas Pero esta fue como la que más destacó Hasta ahora En estos días y sin meterme tanto en el tema Anonymous, básicamente un grupo internacional de hackers anónimos Se juntan para realizar acciones de protesta Esto viene de hace algunos años Pero hace unos días volvieron para manifestarse en contra de los Estados Unidos Por la muerte de George Floyd Y revelaron mucha información que hasta el día de hoy no había salido a la luz También hackearon muchas páginas importantes En modo de una protesta por todo lo que está pasando Toda la desigualdad que hubo sobre el racismo Que no me voy a meter en ese tema si no lo dejaría para otro caso Pero entre toda esta información sacó a la luz el caso de Michael Jackson Este grupo difundió un audio atribuido a Michael Jackson que podría revelar su asesinato Asesinato Es decir que esto no fue por la sobredosis Sino que hubo algo atrás Este audio es una llamada Que aseguran que corresponde a la última llamada que hizo Michael Jackson En la que se le nota asustado por poseer información sobre una red de perfilia Conformada por políticos, famosos y personas importantes y poderosas en los Estados Unidos Mi amigo me pasó un video de este audio Que igual circula por todas las redes sociales Acá se los dejo ¡Suscríbete al canal! Anonymous asegura que esa llamada tuvo fecha un día antes de la muerte de Michael Jackson. A mí en serio me pone la piel de gallina a pensar todo lo que pudo haber pasado en aquel 2009. Y la gente poderosa todo lo que puede tapar. Aún así muchos siguen diciendo que está vivo. Esta teoría tampoco se descarta. Este es un dato que viene una nota donde se dice que asistió a su propio funeral. Donde estaba disfrazado de una mujer desconocida. Y hay mil teorías más así que aseguran que Michael Jackson está vivo. Otro dato que encontré fue que en el funeral la familia nunca lloró ni se le cayó ninguna lágrima. Algo que también se toma como raro. Es igualmente un tema muy sensible también. Si fue tal como lo dice Anonymous es realmente impactante. Quiero que en los comentarios me digan su teoría. Qué piensan de todo esto. También quiero que opinen de Anonymous. Que tiene como rehenne a mucha información. Para que se haga justicia por otros casos. Quiero que también me comenten de él. Qué opinan de todo esto. Pero bueno hasta aquel video de hoy. Fue muy pedido este video. Y al estar pasando en este momento exacto. Tuve mucha información. Que quizás en un tiempo la borren. Así que quise aprovechar la oportunidad para compartirlo con ustedes. Así que ya saben. Dejen su teoría acá abajo en los comentarios. Recuerden que si quieren más videos como esto. Me lo pueden hacer saber también. Les quiero agradecer porque estamos creciendo mucho en el canal en estos días. Se ve que el video tuvo mucho apoyo. También que mucha gente me encontró. Y estoy súper agradecida con eso. Me agarro calor gente. Me voy a sacar esto. También vamos a tener una campera atrás de fondo. Así que bueno. Les mando un beso enorme. Recuerden suscribirse. Darle like. Compartirlo. Todo lo que ustedes ya saben. Es obligatorio. Me muero. Me olvidé de decir mis redes sociales al principio. Mala y Sophie. Por acá te reen. Por acá les dejo mis redes sociales. Por si todavía no me seguiste. Para que me vayas y me sigas. Porque es una tremenda falta de respeto. Así que bueno. Nos vemos la próxima. Les mando muchísimos besos. Lo amo.